¿Me podéis comer la polla, tío? O sea, es una pregunta, eh O sea ¿Me puedes comer la puta polla, tío? Por favor, basta ya Bueno, Fiora Ah Bueno No voy a hacer ningún tipo de comentario al respecto, vale No voy a hacer ningún tipo de comentario al respecto Simplemente XD